¿Los gemelos tendremos las mismas enfermedades cuando seamos mayores? Los gemelos o las gemelas sois personas exactamente iguales, compartís todos los genes. Por ejemplo, en los dos genomas pone que no vais a enfermar ninguna de las dos gemelas. ¿Qué pasa entonces? Que además de las letras, como en todo buen idioma, hay signos de puntuación. Estos signos de puntuación se denominan el epigenoma. Epi por encima. De manera que, frente a la misma frase, no vas a enfermar, si ponemos una coma, diciendo no, coma, vas a enfermar, le cambiamos drásticamente el significado. En este caso, una de las gemelas va a enfermar. En conclusión, el epigenoma modifica el mensaje sin cambiar las letras. Si queréis saber más del epigenoma, como de qué depende o cómo se modifica el ADN, no dudéis en consultar nuestro próximo vídeo. ¡Adiós!